Música Perdón, vengo a pedir por todos Perdón, ante tu altar de hirós El mundo está loco, perdió la razón Se agita y se mueve hacia la destrucción No existe el amor ni el respeto Se olvidan de Dios Ruega por nos, Ave María Madre del Creador que está en el cielo Nadie al mundo crea más que consuelo y amor Para que ante los ojos de Dios No creemos en perdón Ay, tanta maldad, tanta mentira Tantos inocentes, pierdeclados Bruto de este mundo hay Divulgando y a ver Dios te salve María Y ruega por nos Perdón, vengo a pedir por todos Perdón, ante tu altar de hirós El mundo está loco, perdió la razón Se agita y se mueve hacia la destrucción No existe el amor ni el respeto Se olvidan de Dios Ay, tanta maldad, tanta mentira Tantos inocentes, pierdeclados Y todo este mundo hay Por favor ya ves Dios te salve María Y ruega por Dios Dios te salve María y ruega por Dios.